Bueno pues, muchas emociones y cuando hay tantas emociones son pocas las palabras, pero muchísimas gracias a ASCAT por este reconocimiento a la trayectoria de Original Banda Limón, una trayectoria que no ha sido fácil, ha sido de mucha lucha, mucha entrega, pero que nos ha dejado experiencias maravillosas y pues yo creo que sinceramente gran parte del éxito de estos 50 años pues es a todos ustedes que siempre nos regalan pues esas maravillosas historias para ponerlas no ahí en el sentimiento de la banda y transmitirlas hacia la gente. Muchísimas gracias a todos los autores, compositores que siempre confían en Original Banda Limón para entregar sus temas. We want to thank all the authors, all the authors, all the composers for giving us these jewels, these jewels that become completely successful. We want to thank you guys and we look forward to working with you guys. We just had a music camp, a sound camp in Mazatlán, Sinaloa and out of all the composers were from ASCAP and our new Estavo Medio Siglo, all the composers are from ASCAP. So